¡Suscríbete al canal! ¿No quieres que se entere en tu aspirante a marido y a suegra que quien planificó todo esto fuiste tú? Tú no puedes deshacerte de mí tan fácil. ¿Tú me estás amenazando? No. ¿No se te ocurre otra cosa? ¿Tú sabes por qué no se te ocurre otra cosa? Porque no puede ser otra cosa. Parece que hay algo que piensa en esa cabecita. Y eso me gusta, tú sabes, porque eso significa que si sigues así yo puedo llegar a quererte muy pronto. Creo que va siendo hora de que tú y yo hablemos seriamente. ¿Usted dirá? ¿Qué es lo que tú te traes con mi familia, Sandra? Dile a las estrellas que hoy no son tan bellas.